Vida mía Mi sombrerida Mi gran consuelo Estrella perdida Vida mía Mi sombrerida Mi gran consuelo Estrella perdida Yo hebreo y es la carnaval El diablo de Dios quiere ayudar Pero para mí sus ojos ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Llévame a donde duermen tus manos Tus besos Y tu cuerpo El mismo infiel Que mis pecados Me ayuden A ver eso ¡Ay, mi vida! Cuando siento Cuando siento Que en tus recuerdos Soy cojado Toma que muere el viento Seguiré soñando con tu amor Y esperaré Y esperaré que de tu voz Pueda escuchar mi nombre ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Mi vida! ¡Ay, 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 mi vida! Yo quisiera olvidarte Me es imposible vivir en mi vida Tu imagen, tu imagen me persigue Tuya es mi vida y mi amor también Y cuando te desativo yo solo estoy Me vivo por la falsía Porque ha pagado tu amor Me vivo por la falsía Porque ha pagado tu amor Me vivo por la falsía Si yo, mi amor a te de Ha mirado todo el día Te lo hizo por tu sano Y cuando te desativo yo solo voy a amar Y cuando te desativo yo solo voy a amar Y cuando te desativo yo solo voy a amar Que ya vi triste Juran, juran Me han dicho que no me quieres Pero eso no es un motivo Me privas de tu mirada Me privas de tu mirada Te hagas y que ya no vivo Pueda oculta en mi nacer Pueda oculta en mi nacer Pueda oculta en mi nacer Que en una noche serena Al cielo azul Miré, miré Intendiendo a las estrellas A la más bella Me pregunté ¿Quién será ella? Que no me amaba Tu amor Y mi amor Para pedirle pobre Al Dios criado Su destinación Para pedirle pobre Al Dios criado Su destinación Más de mi nacer Su destinación Más de mi nacer Su destinación Que no me amaba